En demanda por arreglo de carretera, agua potable y energía eléctrica, residentes en varias comunidades de Dajabón se lanzaron a las calles para exigir que las autoridades solucionen estos problemas. Ramón Medina tiene los detalles. Moradores de diferentes comunidades de esta provincia de Dajabón protestaron en el día de hoy en demanda de que las autoridades le construyan el tramo carretero que comunica a las diferentes comunidades de esta zona. Entre las comunidades que exigen el arreglo de esta carretera se encuentra Clavellina, Palo Blanco, Candelón, Sabana Larga, entre otras. Y es con el objetivo de que nos arreglen esta carretera asfaltada. Las autoridades de Dajabón nos ofrecieron ya a principios de 2015 y nos han dejado a la espera. A nosotros nos da pena lo que está pasando, porque hay cuatro para todos, menos para el Tijabón que le tiene. Entonces las comunidades nos reunimos hoy para hacer una pilla costeta. Por la próxima se va a venir todo el mundo a encadenarse, a encadenarse aquí para poder lograr ese objetivo. Los manifestantes quienes obstaculizaron el tránsito, incendiaron neumáticos y lanzaron escombros en la carretera, hicieron un llamado al presidente de la República Danilo Medina para que éste vaya en su auxilio. Llamado a nuestro señor presidente Danilo Medina, que eso da vergüenza, que habiendo un detallamiento militar de la fuerza aérea aquí en la aviación en Dajabón, No hay a calle ni a la luz 24 horas. Adiós el polvo, nos están matando. El agua, que no nos mandan agua, no hay agua para arrucir a la calle. La luz se va a las 7 de la mañana y a las 6 o las 7 es que vuelve la luz. Nosotros aquí queremos la calle principalmente, después la luz y el agua, que todo eso nos está afectando. Y si ellos no nos ayudan a nosotros, les vamos a dar candela a toda esta vaina aquí, diario vamos a tener. Según los residentes de esas comunidades, si las autoridades no les resuelven la problemática que vienen padeciendo, no votarán en las elecciones del próximo 15 de mayo. Desde Dajabón, capital de la frontera, para NCDN, Ramón Medina.